Primer piso de un edificio de Mar del Plata, muy cerquita de la playa, aproximadamente 10 metros. Vamos a tocar timbre para ver con qué nos encontramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar? Paso, bienvenido. Permiso. Bueno, vamos a ver... No, ¿qué es esto? No te lo puedo creer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que todas no viven aquí, ¿no? Sí, todas vivimos acá. ¿Cuántas son? 12. La pregunta es, ¿es divertido 12 mujeres vivir en un mismo departamento? Sí, totalmente. Un quilombo, pero bueno, así es la vida. Como si fuera poco en este departamento, que es prácticamente un desastre. Se ha cortado la luz, pero no la luz del departamento, sino la lamparita. Nadie la apagó. Escúchame, ¿qué es esto que hay arriba de la mesa? ¿Me podés decir? Y acá un poco, no sé, de lo que sobró, lo que juntamos. No me vas a decir, este, cerdo al curry, este, pollo al verdeo. Nunca. Un par de latas, las abrimos, arroz. Escúchame, ¿qué es esto? Esto se lo ponía a mi casa la tortura. ¿Y esto? No, me estás cargando que esto es... El producto final zafa un poco más. El producto final zafa.